¡Hola, hola, hola! Muy, muy buenas noches. Bueno, continuamos con la información relacionada nuevamente con Venezuela y en esta ocasión pues vamos a hablar de el ridículo que está haciendo el señor Nicolás Maduro. Cada vez es más loco, menos elocuente y hace más el oso, como decimos, el ridículo. Se la pasa diciendo un montón de cosas que no tienen ni sentido. Se la pasa organizando un poco de planes en Venezuela. Quizá lo hace para confundir a las personas y yo creo que pues esa forma de gobernar, de gobernar entre comillas de Nicolás Maduro lo único que ha hecho es ahondar el tema crítico en Venezuela. Cada vez son más los hospitales en donde hay infecciones, los hospitales donde no hay ningún tipo de medicamento, los hospitales en donde no hay médicos, los colegios donde no hay profesores y los alumnos están desertando esos colegios porque pues la educación después de haber sido una de las mejores en América Latina en este momento es una de las peores porque no les pagan a los profesores, no les pagan a los médicos y pues todo este tipo de instituciones se están viendo afectadas pero para él parece que eso no fuera ningún problema, para él pareciera que eso fuera algo cotidiano dentro de un gobierno usurpador como el que él dirige y pues se ha dedicado más al tema de la farándula, al tema de hacerse popular y en esta ocasión pues vuelve y hace el ridículo en Venezuela. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos en la parte de acá abajo, acá hay un botón que dice suscribirse, puedes suscribirte, activar la campanita para que te lleguen nuestros videos, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video para que sepas exactamente de qué estamos hablando, de cómo es que Nicolás Maduro hace el ridículo, comenta, comparte y déjanos un comentario. Maduro decreta 60 días de feliz, entre comillas, Navidad para Venezuela, imagínese. Para Nicolás Maduro desde ya comenzó la Navidad, el dictador Nicolás Maduro anunció el día lunes el inicio de las celebridades navideñas en Venezuela, quizás lo hace para que la gente se sienta en un ambiente de Navidad, en un ambiente de festejo, pero que la situación festejo con hambre creo que no funciona. Esto significa que las festividades duran alrededor de 60 días. En un discurso transmitido por la televisión nacional, como ustedes saben, él controla a su antojo. Maduro dijo que su régimen esperaba invocar el espíritu del niño Jesús, ahora se volvió bueno Nicolás Maduro, ahora habla acerca del niño Jesús, de Jesús, de la Navidad, del amor en familia, de todo lo que conlleva la Navidad que debería ser en realidad una fecha agradable para los venezolanos, pero desafortunadamente no es así. Esto durante toda la temporada navideña quiere el que haya un espíritu navideño, quiere el que haya un espíritu de concordia, quiere el que haya un espíritu de Navidad en el país, cuando todos sabemos que este espíritu de Navidad él mismo es el que lo ha dañado durante ya varios años que lleva él en el poder y cuando estaba el señor Hugo Chávez en el poder, pues Hugo Chávez. En un discurso que transmitió en la televisión nacional, dijo Este es un mes de paz, un mes de amor y queremos invocar el espíritu del niño Jesús, el espíritu de la Navidad, el espíritu de Dios, para que bendiga a nuestro país en estos 60 días que quedan hasta el 2019, dijo Nicolás Maduro. Lo que él no tiene en cuenta es que el 16 de noviembre pueden pasar cosas bien, bien, bien graves, o no graves, sino bien interesantes para el pueblo venezolano que pueden cambiar este panorama y que en realidad le pueden dar una tranquilidad al pueblo. Estamos esperando a ver qué es lo que tiene preparado en este 16 de noviembre Juan Guaidó, a ver si por fin, no es que lo critiquemos, sino que le estamos diciendo, le estamos dando una voz de aliento y diciéndole, vea señor Juan Guaidó, queremos que por fin usted saque a Venezuela de esta incertidumbre que lleva de estas tantas Navidades que lleva con tanta pobreza y con tantas necesidades en el país. Usted es el único que en este momento puede llegar a ayudar y en realidad hacer que estos 60 días que en realidad se van a convertir en el momento, después del 16, se van a convertir en menos de 40 días a ver si pasa algo en Venezuela. Dijo Nicolás Maduro lo siguiente, Nadie nos va a quitar la paz y la felicidad, perdón, la paz y la felicidad después de un año increíble en el que hemos demostrado que podemos superar cualquier desafío. Esta es la locura de este señor. Vamos a disfrutar este mes de noviembre con gaitas, con bailes y luego el hermoso mes de diciembre con la familia para que podamos dar la bienvenida al 2020 con esperanza y ganas de trabajar y avanzar en la patria, dijo Nicolás Maduro. Digamos que con la familia no se puede porque ya el éxodo de venezolanos supera los 4 millones de personas que han salido de Venezuela, un país que ha acumulado el éxodo más grande en toda la historia y en los últimos 10 años es el país donde más personas han salido de su tierra natal. Dijo también, extiendo mis manos en este inicio del espíritu navideño a todos los venezolanos y espero continuar el diálogo para lograr un acuerdo de paz que garantice la estabilidad de nuestro país, que abra las puertas a la recuperación, a la prosperidad y a la felicidad. Esto es un mensaje directo a Juan Guaidó a quien incita en este caso a que continúen los diálogos de Noruega de los cuales él se levantó hace unos meses debido a que los Estados Unidos comenzó una serie de sanciones necesarias para su gobierno en los cuales él fue el que se levantó de la mesa y no quiso continuar con los diálogos de Barbados pues le recuerdo señor Nicolás Maduro que fue usted el que paró sus diálogos y obviamente pues Juan Guaidó no está dispuesto a continuar con ese juego que lo único que le daría a usted señor Nicolás Maduro sería más aire, más oxígeno para continuar apoltronado en el poder y pues algo más seguro para usted mientras haya diálogos pues supuestamente nadie lo iba a molestar pero pues eso fue lo que pasó Maduro también anunció según el diario La Voz en adelanto de varias bonificaciones navideñas para los trabajadores públicos la mayoría de los cuales ascenderán a solo un par de dólares es decir, les va a dar a cada uno de los servidores públicos dos dólares el régimen de Maduro ha prolongado repetidamente la temporada navideña en un intento de distraer la atención de la crisis económica y humanitaria del país estableciendo una historia de adoctrinamiento y opresión durante los dos últimos meses del año el régimen ha empleado durante mucho tiempo una variedad de métodos ilegales para promover las festividades navideñas patrocinadas por el Estado uno de sus métodos más conocidos fue la incautación de casi 4 millones de juguetes a empresas privadas y la detención de dos ejecutivos de la empresa acusados de promover la especulación de precios es decir, se le tiró la navidad a más de un niño cuando hizo eso otros métodos incluyen la producción y posterior publicación de villancicos anticapitalistas este man está loco, está re loco o sea, hacer, utilizar los villancicos algo tan sagrado algo tan, digamos no sagrado sino algo tan de tradición para hacerlos antiimperialistas, anticapitalistas y que instan a las empresas a bajar los precios de los productos la introducción de una Barbie socialista vendida a la décima parte de su valor minorista y la amenaza de arrestar a los empresarios que se nieguen a bajar sus precios durante la temporada decembrina Maduro también ha acusado anteriormente a la oposición de ser el Grinch que intenta robarle la navidad a los niños después de que surgiera y que la economía del país que está colapsando no se vea presionada por semanas de festividades navideñas dadas por el opresor o patrocinadas por el gobierno de Nicolás Maduro esto es lo que está pasando, Nicolás Maduro vuelve a hacer el ridículo y va a intervenir hartas empresas que puedan ayudarle a él a mejorar su imagen en esta navidad implementa 60 días de feliz navidad para Venezuela esta es la noticia del día de hoy espero me dejes en tus comentarios déjame un comentario, suscríbete aquí en la parte de abajo hay un botón que dice suscribirse suscríbete a nuestro canal nos vemos en el próximo video chao